al equipo que por favor nos grave. Mire, además hubo una marca muy importante ayer por la tarde, mañana y tarde. De hecho, nuestros amigos del Movimiento Conciencia estuvieron haciendo el planteamiento aquí en Sin Censura desde hace tiempo, hicieron el planteamiento en la conferencia de prensa mañanera. La queridísima Elideth Fernández hizo el llamamiento desde la mañanera con el presidente López Obrador de una marcha en pro del reconocimiento de los animales, no como objeto de derecho, sino como sujetos de derecho ante una cantidad exorbitante, exorbitante, de situaciones terribles que se han suscitado y que siempre se han suscitado en contra de esos seres que, mire, ahora que se hablaba de esa parte incluso teológica, pues son inocentes, en cuanto al, incluso, ¿no? La cuestión teológica son inocentes en la creación, en la realidad esa es su condición. Seres que, por supuesto, que podrían ser receptores de derechos, puesto que no pueden decidir por ellos mismos, pero que sienten que, por supuesto, se ha demostrado, tienen hasta cierto punto ciertos sentimientos y desde hace ya varios años se ha buscado que sean objetos de derecho, sujetos de derecho, no objetos de derecho, sujetos de derechos, los animales. Entonces, esto, en cuanto a situaciones verdaderamente lamentables que a las que nos seguimos enfrentando todavía en esta humanidad que lucha por el progreso, situaciones en México como lo es la fiesta brava, si se le puede llamar fiesta y si se le puede llamar brava, una circunstancia verdaderamente terrible en la que se le tortura a un animal durante un largo tiempo para después, en medio de las burlas y los vítores, ser ultimado, asesinado, en frente de una multitud. Esto también viene a colación de lo que ocurre hace algunas semanas, un sujeto que arrojó a un perrito un cazo con aceite hirviendo en Tecama, Estado de México, pero que es un hecho que se repite una y otra vez y que nos causa muchísimos indignaciones. En unos momentos más le vamos a presentar la historia, no las imágenes, por supuesto, pero la historia de un político tlaxcalteca que así nomás le disparó un perrito, su hermano lo grabó y le disparó a quemarropa un perrito, nomás porque quiso y ya están exigiendo que enfrente las consecuencias de sus actos. Pero ayer, con muchísima fuerza, miles de personas, como usted podrá ver ahí en pantalla, marcharon contra el maltrato animal, exigiendo que los animales sean sujetos de derecho. Mire, lo platicaba una diputada aquí en Sin Censura desde hace ya algunas semanas, no se está pidiendo que usted sea vegetariano o vegetariana, que sea usted vegano o vegana, no se va a prohibir el consumo de carne, no se preocupe, no se preocupe. ¿No se escucha tu audio, mi estimado Toño? Ah, caray, ¿por qué se me fue la agropa? Ah, ya regresó, ya regresó. Bueno, no sabemos qué pasó ahí, ya ve usted los trolls. Pero decían, lo único que se busca aquí no es que usted se vuelva vegetariano o vegano, ni nada de eso, ¿eh? Que no existe el maltrato animal. Que si en algún momento se pueda regular esta circunstancia, los animales puedan enfrentarse a una muerte digna, los animales que se utilizan para el consumo. Y en unos momentos más, tengo una muy buena noticia, que ahorita vamos a ver. Algo que no me lo va a creer es como de sci-fi. Ay, no me lo va a creer, pero tengo una muy buena noticia. Por supuesto que se prohíban los espectáculos que involucran animales. Desde los circos que ya están prohibidos con animales, ¿no? Hasta las peleas de perros, las peleas de gallos, la fiesta brava, se le puede llamar así. La fiesta brava se está buscando que eso acabe de una vez por todas. Y por eso, miles de personas salieron a marchar ayer por la tarde. Así que, ahí está. Pues, le digo, alzaron la voz. Miles marcharon a la Ciudad de México. Y el presidente López Obrador, la semana pasada, planteaba que ellos también están dispuestos a emitir una propuesta de ley. una iniciativa de ley para que esto exista, el considerar a los animales como sujetos de derecho. Y ahora sí. Y ahora sí.